Dios te salve María, llena eres de gracia, ante tu presencia acudo, para pedirte Reina Madre, que intercedas ante el Dios Padre, para que le den a mi pueblo la paz y la felicidad que tanto deseamos. Que alegría, hermosas edades estrellas, alfombran todos tus pasos, entre vitores y abrazos prenden los sirios y venas, cicatriza la escadera, herida de aquellos fieles que ruegan les alijeres y escuches todas sus penas. Con la señal de la cruz, canta el sismo y un rosario, me aferra al sueño sagrado, porque en el lluvia Jesús. El rugir de un arcabús, arreó todas las campanas. Con la partichina amada, haber visto aquella luz, con la señal de la cruz, canta el sismo y un rosario, me aferra al sueño sagrado, porque en el lluvia Jesús. El rugir de un arcabús, arreó todas las campanas. Con la partichina amada, haber visto aquella luz, con la señal de la cruz, que alegría, que alegría, que alegría. Entonces todo el candor, glorifica aquel altar, se ve en la nave central, la silueta del Señor. En su mano trae una flor, en la cara una sonrisa, pues viene oficiar la misa, el mismo Hijo de Dios. Con la señal de la cruz, canta el sismo y un rosario, me aferra al sueño sagrado, porque en el lluvia Jesús. El rugir de un arcabús, arreó todas las campanas. Con la partichina amada, haber visto aquella luz, con la señal de la cruz, canta el sismo y un rosario, me aferra al sueño sagrado, porque en el lluvia Jesús. El rugir de un arcabús, arreó todas las campanas. Con la partichina amada, haber visto aquella luz, con la señal de la cruz, que alegría, que alegría, que alegría. El pueblo rompió a llorar, cuando vio a la chinita, venir dichosa y bonita, con un sentido maternal. Con la señal de la cruz, canta el sismo y un rosario, me aferra al sueño sagrado, porque en el lluvia Jesús. El rugir de un arcabús, arreó todas las campanas. Con la partichina amada, haber visto aquella luz, con la señal de la cruz, canta el sismo y un rosario, me aferra al sueño sagrado, porque en el lluvia Jesús. El rugir de un arcabús, arreó todas las campanas. Con la partichina amada, haber visto aquella luz, con la señal de la cruz, que alegría, que alegría.